Buenas tardes Sofía, bienvenida a Eurovision Spain.com y lo primero de todo queríamos que te presentases un poco y nos contases para nuestros lectores un poco de ti. Bueno, pues yo me llamo Sofía, soy una chica que lleva dedicándose al mundo de la música pues relativamente poco, desde que me gradué de mi carrera, hace un par de años y bueno, siempre ha sido mi sueño y me considero una persona soñadora y luchadora así que bueno, estoy con toda la carne en el asador y voy a por todas. Como estamos en Eurovision Spain.com, vamos a ir al grano. ¿Te gustaría representar a España en Eurovisión? Bueno, no me lo había planteado nunca, es verdad que algunos de mis seguidores por las redes sociales me han preguntado, oye Sofía, Eurovisión, ¿tú pa' cuándo Eurovisión? Nunca me lo he planteado, pero es verdad que es algo pues muy especial y estoy segura que debe ser una experiencia tremenda y bueno, desde luego un cargo de responsabilidad enorme al representar tu propio país y pues tienes que estar pues eso, muy mentalizado y creo que con las cosas muy claras con tu tema muy seguro, muy claro y trabajar una barbaridad para que en ese momento de tu actuación, que solo tienes una canción para demostrarlo todo te dejes la piel. ¿Qué proyecto presentarías, Sofía? Pues no lo sé, porque tampoco me veo en esa tesitura a día de hoy pero bueno, creo que quizás no he escrito la canción con la que creo que me sentiría identificada ante un festival tan importante como pueda ser Eurovisión o sea que, quién sabe. Háblanos un poco de la música que tú haces, cómo estás en el escenario y en el caso de Eurovisión, ¿cómo te gustaría verte allí en ese escenario? Hombre, pues yo creo que habéis dado con una cantautora y bueno, pues todas las canciones que canto son las propias mías, las que yo escribo y compongo pues en mis momentos de eso, de inspiración luego evidentemente pues me gustaría poder cantar alguna de mis canciones que con tanto mimo y empeño pues escribo y bueno, pues forman parte de este proyecto que ya os digo que ha empezado hace relativamente poco ya que tengo pues eso, este primer disco, seis peniques que empezó a rodar en febrero y nada, pues acabo de terminar o estoy en pleno momento de terminar esa primera gira y con muchas ganas de terminar el segundo disco y con respecto a la canción de Eurovisión pues no creo que se necesite tener una canción pensada para Eurovisión yo creo que todo lo que está pensado y premeditado deja de lado la autenticidad y creo que la autenticidad es algo que nos hace únicos a cada uno y que no perdura con el tiempo. Tú has cantado en castellano este último álbum el primer álbum tuyo, seis peniqueses, en castellano pero también tienes temas en inglés el idioma en el festival de Eurovisión es importante se habla mucho aquí en España sobre el idioma si hay que ir en castellano si podemos ir en inglés para ser un poco más universales o que nos entienda todo el mundo en tu caso, ¿qué te gustaría? ¿cantar en castellano? ¿cantar en inglés? ¿depende de la canción? ¿cuál sería tu proyecto en cuanto al idioma? Bueno, yo creo que fuera lo que fuere en cualquier caso tiene que ser la decisión de un artista pero no solo la decisión propia de un artista sino también en consenso con los distintos críticos constructivos siempre partamos de la base que los que van a dar una opinión pues lo van a hacer siempre con toda la profesionalidad del mundo y el respeto pero creo que tiene que ser también tiene que partir de una decisión del artista y donde el artista se vea cómodo al igual que no puede ser una canción que elija a las personas y que se la pongan en boca a una persona que va a representar a su propio país lo del español o el inglés me da igual porque quiero decir esto tiene que ser una cosa muy sentida y si vas a hacer algo creo que no hay nada mejor que hacerlo con ganas y cuando haces algo con ganas es cuando sientes algo tuyo entonces pues fuese en inglés o en español eso no te lo sabría decir ahora mismo a bote pronto pero desde luego sería algo que estuviese premeditado y que fuese algo que dictase el corazón porque sería la situación donde yo le pondría más ganas a una canción y cuéntanos qué podría aportar Sofía al festival qué tiene Sofía que no tenga ningún otro que haya pasado por allí difícil pregunta la verdad hablar de uno mismo así en esta tesitura no lo sé yo desde luego puedo aportar pues mi granito de arena que desde luego pues yo que sé se ve reflejado en mis canciones como puede ser pues la sinceridad y bueno pues historias que creo que nos pasan a todos y historias con las que yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado y son canciones que yo creo que la gente se puede llevar a su terreno creo que la música no entiende ni de edad ni de sexo ni de raza ni de nada y creo que es muy bonito poder a través de la música lanzar muchos mensajes para concienciar a las personas para unir a las personas y para hacer que las personas sientan cosas que a veces no se pueden transmitir con palabras el día a día y el festival a ti qué te podría aportar hombre pues desde luego una experiencia maravillosa poder conocer a muchísima gente que no dudó de su profesionalidad en absoluto de distintos países poder pues eso trabajar bajo una presión que ya no solo depende de ti sino del país que estás representando y bueno pues debe de ser algo muy bonito pero pero algo donde bueno pues te tienes que dejar la piel y tienes una responsabilidad que representa muchas muchas personas Eurovisión se celebró en mayo no sé si vistes el festival qué te pareció el ganador el portugués Salvador Sobral y también la candidatura española ¿no? hablemos de de la candidatura de Manel Navarro y bueno si tenías tú algún favorito para que ganara el festival o cuál era el que más te gustaba pues yo creo que fue el primer año que he visto Eurovisión sola porque la verdad es que es uno de los pocos programas que yo creo que a día de hoy unen a familias o por lo menos en mi caso y la verdad es que da gusto ver que haya programas que unen a tantas personas y que los puedan ver personas pues eso en familia y pues todos juntos luego bueno verlo sola no me hizo tanta gracia pero bueno lo comentaba con muchos amigos mientras tanto así que bueno estuve pendiente mientras eso estaba con el cuaderno escribiendo siempre que encuentro un momento me pongo a escribir y bueno el ganador me parecía bueno me parece que se lo mereció bastante que hubo bastante nivel en todas las canciones que bueno cada año es distinto pero bueno la verdad es que sí que sí que se vio un nivel en distintas tesituras me gustó muchísimo el ganador fue distinto no era lo que me hubiese imaginado que iba a salir como ganador fue auténtico que vuelvo al punto de autenticidad que es lo que yo creo que hace que se sienta vivo un artista y bueno Manel evidentemente pues estuvo hizo lo que tuvo que hacer es muchísima presión el pobrecito mío pues tuvo un momento de oye pues todo el mundo metemos la pata yo también desafino en los conciertos y vamos cualquier artista que te diga que nunca desafina pues miente porque somos humanos y no somos máquinas y creo que salió del paso muy bien la verdad que supo reaccionar frente a las críticas de muchísimas personas que al final no son constructivas y son críticas que simplemente las hacen las personas para hacer daño creo que tuvo el sentido del humor se supo reír de su mismo fallo y creo que pues oye mira pues eso no lo habrá olvidado no lo olvidará nunca ni la experiencia que se llevó ni oye pues ese fallo seguro que ahora mismo lo tiene todo muchísimo más controlado y todo el mundo aprende de sus errores y si no hay errores no aprendemos o sea que ahí le tengo que dar le tengo que dar mi voto a favor pues por cómo reacciono ves Eurovisión nos has dicho que lo has seguido este último año pero te consideras Eurofan de seguirlo todos los años conocer todo lo que ocurre y bueno tienes alguna candidatura que digas esta es mi candidatura del festival de toda la historia sea española de otro país pues yo la verdad es que no no le pongo tanto énfasis al movimiento Eurovisión porque yo creo que lo disfruto más como simplemente pum encendiendo la tele en ese momento y sorpresa sin saber sin estar bueno evidentemente te enteras de quién va a representar a tu país ese año pero el resto intento estar ajena porque no quiero como contaminarme de lo que son las críticas de yo que sé lo que lees en el periódico en fin yo enciendo la tele y lo que yo juzgo lo juzgo a través de una televisión y lo que veo en ese mismo momento entonces bueno me parece que evidentemente es un momento de tensión parece un poco como cuando estás me recuerda un poco al 31 de diciembre cuando estás tomando las uvas porque es un poco como esa sensación cuando ya están todos en cada país distribuyendo los puntos y parece como que estás viviendo el momento las campanadas pero bueno ya te digo que yo lo vivo en primera persona intento estar ajeno al resto y tener como mi propio juicio y mi propia crítica constructiva con respecto a cada uno de los candidatos y con respecto al programa en general si tuvieras que elegir una canción de todas las que has grabado hasta el momento para acudir al festival ¿cuál sería y por qué? pues igual sería segundas partes entre suicidas igual sería amor de anticuario y igual sería The Mad Man que es una canción en inglés pero ya no porque sea inglés en español ya lo hemos comentado antes sino por lo que dice esa canción la canción de The Mad Man la escribí en un momento de pues preocupación y dudas acerca del mundo en el que vivimos o porque hay muchas veces que la gente dice el mundo en el que vivimos es que es una porquería no voy a decir tacos y la verdad es que a veces no nos damos cuenta de que el mundo es maravilloso y no para de sorprendernos y brindarnos con momentos maravillosos y somos nosotros los que nos encargamos de convertirlo en dust entonces esa canción habla del mundo en sí y dice Mama Earth is calling but nobody listens y es que es verdad estamos recibiendo constantemente avisos llamadas de Mama Earth de la tierra y la verdad es que es un poco un mensaje que lanzo a los jóvenes porque creo que somos nosotros quienes estamos más frescos y con más ganas y quienes tenemos el poder y la batuta de cambiar un montón de cosas que pasan y que si cada uno de nosotros pusiésemos nuestro pequeño granito de arena notaríamos una diferencia luego pues al final eso ganarse o no ganarse dejaría algo de huella pues en el corazoncito de quienes interpretasen la canción como realmente es y Sofía sabiendo cómo representarías a España ya en Eurovisión vamos a hablar un poco de ti ¿cómo te definirías personal y musicalmente? pues personalmente pues eso aquella loca que terminó sus estudios y dijo mamá quiero ser artista no bueno aquella aquella niña pues eso que cogió su guitarra y tras haber escrito ya unas cuantas canciones desde que bueno era bien pequeña pues planteó pues en casa pues un proyecto enfocado de manera autogestionada y esto me lo ha dado también la carrera que bueno estudié Administración de Empresas y bueno pues al final te das cuenta de que hay muchos huecos por cubrir o que a lo mejor con las redes sociales puedes enfocar tu proyecto tu negocio de otra manera donde a lo mejor puedas salir mejor parado pero evidentemente también tienes muchísimos contras que tienes que dejarte la piel el doble tienes que ser tú gestionar tú tus propios números tienes que tener tú buscar tú a tu equipo y tienes que realizar tú la inversión inicial y el dinero no crece de los árboles o sea que es complicado es difícil pero es gratificante cuando empiezas a ver que la cosa empieza a funcionar y sobre todo es gratificante cuando empiezas a darte cuenta de que tu yo personal y tu yo profesional es prácticamente el mismo que no tienes que hacer ningún papel y que eso funciona o sea que estoy contenta empezamos a recoger los primerísimos frutos después de esta larga cosecha y bueno la verdad es que esperemos que todo siga yendo así o mejor y con el apoyo de todos y cada uno de los que forman parte de este equipo que son los que me dan vida hace poco presentaste tu primer disco Seis Peniques creo que ahora llegas a Madrid en directo en la Sala Riviera el día 22 de septiembre cuéntanos un poco de ese primer disco que se puede encontrar y del concierto que se pueden encontrar los que quieran ir a verte pues bueno ese primer disco Seis Peniques que por cierto no solo es un bar de Madrid que cerró hace poco un bar muy mítico de Madrid en el que he vivido muchas historias que están escritas en canciones en ese primer disco sino que también es un poco la ironía de lo que cuesta la libertad de uno mismo Seis Peniques que no es nada si tienes que tenerlo muy claro y tienes que tener un trabajo a cuestas vamos bestial pero que al final la libertad no tiene precio y son esos Seis Peniques los que te ayudan a volar y a ser libre y te dan esa sensación tan gratificante de decir estoy haciendo lo que quiero porque quiero y como quiero y eso no hay manera de medirlo de otra manera así que bueno en este primer disco hay canciones de amor no solo amor el que nosotros conocemos o concebimos como amor sino como os he contado antes amor hacia el mundo y bueno un poco pues distintas etapas que yo creo que reflejan los distintos momentos y un poco la evolución y como he crecido no solo como mujer sino como persona como artista y se nota un poco yo creo que la evolución en las canciones desde la primerísima como pueda ser una que se llama Asino que escribí con mi madre con 14 años hasta la ultimísima que es Segundas Partes Entre Suicidas que de hecho decidimos que fuese el single que la he escribido semanas antes de grabar el disco y cuando me planteé a mi equipo y dije hey os tenéis que aprender esta canción cinco días antes de grabar el disco casi me matan pero bueno a día de hoy con la de reproducciones que tiene y bueno pues toda la repercusión que tuvo esa canción al final pues me dan la razón con esa canción de haberla incluido en el disco y bueno pues nada en el concierto los que ya me han visto verán cosas nuevas porque vamos a contar con nuevos músicos con un orden distinto con dos canciones nuevas que han ido saliendo a lo largo de este verano y yo creo que con un show completamente distinto íbamos montado otra vez desde cero y ya para terminar esta charla tan amena contigo háblanos de tus metas sueños que tienes y que seguramente los vas a conseguir bueno yo creo que los sueños son cosas que se van cumpliendo según los vas viviendo yo no vivo sin el no me muero hay gente que sigue no me voy a morir sin hacer paracaidismos o no sé qué yo eso no yo creo que vivo cada día como si fuese el último porque porque según te vas encontrando o vas viviendo cosas las vas soñando y cumpliendo a la vez las sueñas la vives la cumples ¿no? y creo que todo eso va surgiendo pues eso en un plazo pues en un lapsus muy pequeño entonces pues yo no me imaginaba que iba a llenar un joyes lava lo llenas lo sueñas lo vives lo cumples no imagino llenar una ribera lo sueño no lo he vivido todavía pero ya empiezo a ver que las entradas se van agotando luego lo estoy viviendo y ojalá se cumpla espero no haberme roto una pierna para el día 22 entonces bueno eso es una cosa que yo creo que poco a poco la vamos viviendo la vamos sintiendo y el día que dejemos de soñar pues estaremos muy bien bueno Sofía pues muchísimas gracias mucha suerte con tu disco y con el concierto de Madrid de la Riviera y nunca se sabe si nos veremos en un futuro a lo mejor en Lisboa en 2018 muchas gracias Sofía gracias hola a todos soy Sofía Elar os mando un abrazo de oso enorme a todos los lectores de Eurovision Spain y espero vernos pronto José Mar dime qué sientes te vuelto a llamar quizá te olvidaste que diciembre llego ya y feliz navidad hace tiempo que quedamos en hablar y a ti te da igual y vuelvo sin palabras y nunca pensé que pudiera olvidar como aquel día cerraste esa puerta y miro hacia atrás y no puedo evitar intentar que algún día lo entiendas si verás horizonte allá el mundo que intentamos inventar hoy lloramos a punto de ahogarse en este mar donde empezamos a soñar laisser a a e a a a a a a Gracias.